El señor Planas Para empezar de que aparte de de trabajar toda la parte en pinturas, en pinturas, naturales, corporales, uñas, ojos, pestañas existe una parte muy ligada a la medicina estética y cada vez más. A través de ellos de nuestras alumnas nos damos cuenta de que hay un futuro sigue habiendo un futuro y que existe una especialidad dentro de lo que es la medicina estética. El señor Planas nos acompaña también ha tenido un gran esfuerzo y las compañeras de las más alumnas que cuatro de todo el grupo de CERC que han trabajado y yo os doy eso, porque es vuestro excelente. Gracias, un placer que recibimos a todas maravilloso poder contactar con los dos grupos que vinisteis y bueno, fue también la primera experiencia para nosotros y nos gustó muchísimo. Estamos el mismo con vosotras así que que repetimos, que repetimos a lo final. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.